Dentro del reino animal existe un ejemplar que se atreve a desafiar a uno de los animales que dominan los cielos. El cuervo tiene la valentía y la osadía de desafiar a un águila en una batalla poco común en las alturas. En este peculiar enfrentamiento, el cuervo decide trepar a la espalda del águila y comenzar a picotear su cuello de manera rápida y desesperada. Pero, ¿y qué pasa con el águila? ¿Acaso entra en pánico? ¿Se desespera? ¿Voltea ferozmente? ¿Se desanima? ¿Intenta caer? El águila no pierde ni su tiempo ni su energía intentando pelear con el cuervo. Conoce bien sus capacidades y por eso decide elevarse y elevarse, a tal altura que el cuervo simplemente cae por falta de oxígeno. Así el águila se deshace de su enemigo, quien al final resulta un total perdedor. Vivir es un enigma y en ocasiones ciertas circunstancias nos ponen en la posición del águila. El mundo puede estar lleno de cuervos y de águilas y a veces podemos ser nosotros los cuervos y otras tantas veces ser águilas. Con todo esto la pregunta que surge es ¿Cómo prefieres actuar? ¿Prefieres ser como un cuervo o prefieres ser como un águila? Vivir es un enigma. Estás en el cubo de los enigmas.